Bueno, corazones, mis Leo, pues como estaba indicando que triunfáis tanto a nivel energético como a nivel cualquier situación, cualquier cosilla que podáis estar teniendo de salud, tenéis el triunfo, ¿vale? Ya para confirmar y clarificar esos cambios que os llegan, cierro la línea de lo laboral, esos cambios con firmeza, con el éxito, mirad aquí, con esa espada para arriba, esa corona de laureles, ¿vale? Triunfo y victoria, cambios que llegan a nivel laboral, ¿de acuerdo? Para gran parte de mis Leo, cambios a mejor, no tiene por qué ser de empresa, los que estéis en la, no queráis cambiar de empresa, cambios dentro del mismo sitio donde estéis y con firmeza, corazones también ese cambio de residencia, cambio de casa, ¿vale? Para los que queráis y anheléis ese cambio de casa, ¿vale? Llega también, ya clarificando y resumiendo, a nivel sentimental, mis Leo, situaciones que vais a celebrar por tema sentimental, para un grupo de mis Leo pueden llegar personas a vuestra vida de signo de fuego, para otros de signo de agua, ¿de acuerdo? Porque aquí nos muestran a Scorpio, ¿vale? Y desde luego llegan cambios y movimientos en vuestra vida sentimental, no precisamente a lo largo de semana entrante, ojalá a gran parte de mis queridísimos Leo, os llegara ya ese, ese nuevo amor que anheláis, ¿no? Y ya para cerrar con el rider, clarificamos, ¿vale? Esas noticias de ese dinero que estáis esperando, para gran parte de mis Leo vais a tener noticias pronto, miradlo aquí, cuidadito, calladitos, no contar nada del dinerito porque puede haber personas, sobre todo esas dos que os controlan, esa parte de mis Leo, que os puedan pedir dinerito, entonces nada, vosotros no tenéis nada, así de claro, no tengo, no me llega, así. Satisfacciones, comunicación por ese tema de ese dinero que esperáis, por el cual os estáis sintiendo derrotados, habéis tenido lamentos, quizá alguno de vosotros tengáis que mover esa situación con algún otro papel legal, pero mirad aquí con lo que cierro, las finanzas, con esas noticias maravillosas y estupendas que nos trae esa sota de bastos y esas noticias con ese cambio, con ese cambio y ese giro positivo, corazones, mis Leo, de que llega ese dinero, de que aumenta vuestra economía, ¿vale? Yo no sé si me va a dar tiempo a echaros una tiradita con la baraja española, vamos a ver, sabéis que siempre me gusta clarificar y regalaros con la baraja española, vamos a ver, para mis Leo, desde mañana, 1 de abril, lunes, hasta el domingo, inclusive, para todos mis Leo. Vamos allá, vamos a ver. Noticias de trabajo para un grupo, de mis Leo, noticias también de situación de tema de hogar, de casa o de local, de un dinero que habéis perdido, de un dinero que os corresponde, de un dinero que se os ha ido, de cualquier situación de dinero, eso retorna, ese dinero o ese crédito que habéis pedido, esa persona que os debe, os llega dinero, mirad, corazones, así me lo indica el 7 de oros y el caballo de copas, ¿vale? Las luchas muy prontito empiezan a finalizar para mis queridísimos Leo, finalizan con el triunfo total y absoluto, porque viene para gran parte de vosotros, me dicen los guías, ese cambio de ciclo, ¿vale? De ciclo cármico, finalizáis ciclo, gran parte de mis Leo, no todos, ojalá que fuerais todos, corazones. Comunicación también del resultado de una sentencia judicial, vamos a ver, ruptura de pareja, ruptura matrimonial para algunos de vosotros, pero que tenéis y vais a tener ahí apoyos de gente que os quiere y demás. Dos amores nuevos que se os presentan, uno puede ser de signo de fuego, el otro de signo de agua, mis Leo, y quiero recordar que también salía algo así parecido en el tarot, en el rider. En el presente, rapidito, viene una alegría, algo que tiene que ver con el pasado, es a nivel sorpresa, no me dicen de qué. Para unos puede ser de amor, eso sí os digo, para otros puede ser de trabajo, para otros esa noticia positiva y con alegría puede tener que ver con hijos, ¿vale? Cada uno adaptarlo a vuestras circunstancias de vida, como siempre os digo, mis Leo. Comunicación de situación de dos empresas, de dos ofertas laborales, de algo que estaba ahí obstaculizado. Dos viajes que tenéis pendientes y si no los tenéis pendientes los vais a hacer, un grupo de mis Leo, ¿vale? Notificación, documento que se va a recibir próximamente de algo que tiene que ver con una situación legal para un grupo de mis Leo. Pues, pues, en este caso yo veo aquí por una persona, hombre o mujer, de piel clara, cabello claro y ojos claros, ¿vale? De 40 años en adelante, que os ha perjudicado, no, lo siguiente. Bueno, corazones míos, mis Leo, si os ha gustado mi vídeo, regalarme un like, activar campanita para que os sigan llegando todas las notificaciones. Si tú me estás viendo por primera vez y te ha gustado, igual, regálame un like, activa campanita, suscríbete. Y, bueno, que estéis pendientes, mis Leo y todos mis suscriptores, porque va a haber sorpresas muy bonitas a lo largo de toda la semana entrante, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme de luz, mis Leo, para todos y para todos mis suscriptores, por supuesto, y muchas bendiciones. Gracias, chao.